¿Qué es la migración? De que hay que fortalecer a nuestra policía fronteriza, a nuestra FNCB. Por lo tanto, creo que esto es algo importante para nuestra policía, de nuestro municipio. Nosotros como dirigentes, siempre propuestos, dispuestos a ayudar, a coer con la tarea, con la policía y con las autoridades. Con el fin de la prevención, atención y vigilancia para garantizar la integridad física de todas las personas y habitantes de acá, de nuestro municipio de Yacuiba. Esta asignación que servirá para las diferentes unidades inmediatamente serán distribuidas. De esta manera, queremos agradecer a nuestro Ejecutivo Regional. Una nueva historia. José Luis Ábrego, Ejecutivo Regional.